Yo por lai Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Antes de querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba, cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada